Nos encontramos en las calles de Cancún, lo que hoy es conocido como Polígono Sur, en la supermanzana 317, frente al fraccionamiento Villas Marino. Y nos encontramos un puesto muy peculiar, plátanos colgados. Vamos a ver qué nos dice el propietario de este puesto con motivo de la reactivación económica. Se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. Vamos a ver. Vea usted estas piñas tan apetitosas. Hoy con este calor y con este sudor se antoja una rica agua de piña. ¿Qué tal? Y toronjas para la dieta. Aproveche hoy que estamos todavía en pandemia. Hay que alimentarnos bien con frutas frescas, con frutas naturales para la región. Vamos a ver aquí a platicar con la persona que está encargado de este puesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Pues ahí vamos más o menos, poco a poco, levantándonos, como dice usted, de lo que está pasando de la pandemia. Este, pues echándole gana poco a poco. ¿Se vende más en esta zona de Polígono Sur, en esta calle de calle 135? Se vende más lo que es fruta, verduras y limón, más que nada de limón, ya que es muy preferible consumir limón por la época de la pandemia, más o menos como tradición. ¿De dónde están trayendo todos estos productos? Vemos ahí limón muy fresco, se ven productos. Sí, el limón se trae desde aquí de la región, más que nada se trae desde aquí de Xcuscap y de Cali, por eso el rumbo de aquí. ¿Ahorita cómo está la bolsa de limón? Ahorita nosotros la bolsa de limón la tenemos a 3 kilos por 40 pesos, sí, sí, ya está más o menos bajando un poco, porque ya ve que se elevó el precio del limón, sí, el precio está más o menos. La peculiar forma que tiene aquí colgados los plátanos, llama la atención a la gente, se para, ¿no? Sí, esa es la idea, llama la atención para que se pueda vender más, sí, llama la atención como está adornado poco a poco, sí. Y vemos también la delicadeza que tienes aquí para mandarinas y tunas. Sí, es este... Es forma de la presentación. Exactamente, es una forma de llamar la atención para que la gente vea, mira, ahí hay productos buenos, vamos a comprar. Muy bien amigos, así que si usted vive por esta zona del polígono sur, aquí si pasa en este puesto, venga, consuma productos locales, productos frescos de la región, ya que son muy saludables ahorita con este clima entre fresco y soleado. Nosotros hemos estado haciendo recorridos con el equipo de Cancún Chanel y vamos a probar alguna frutita a ver qué tal. Amigos, nos despedimos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!